La entrevista del día Bueno, pues tiempo ya para la entrevista del día. Entrevista con el primero de los dos candidatos que hoy nos van a acompañar. Recuerden que además de esta entrevista, a las 3 de la tarde, si nos ven en directo, en fin, una vez termine este informativo, en realidad no termina porque continuará después de la tertulia, eso quería decir, con una nueva entrevista, si no cambia la agenda, porque todavía no está con nosotros, nos acompaña Rafa Jiménez, candidato al Parlamento por Drago Canarias. Pero ahora nos centramos en el municipio de San Bartolomé porque nos visita su alcalde y candidato del Partido Socialista a las próximas elecciones, Isidro Pérez. Isidro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues ya en campaña electoral, ya llegó la hora de darlo prácticamente todo, me imagino. Pero no sé si eso le ha cambiado a usted mucho los hábitos o no, porque tiene que seguir gobernando, como es lógico. Bueno, no, no nos ha cambiado, no nos han cambiado los hábitos. Sabemos que el Partido Socialista de San Bartolomé lleva una legislatura que desde el primer momento hemos proyectado lo que queríamos, con mucha presencia, con vecinos, vecinas, en la calle, y eso es lo que estamos haciendo, no ahora, sino lo que hemos venido haciendo. Lo que me ha cambiado un poco los hábitos es la paternidad que hace una semana. Enhorabuena, por cierto. Muchas gracias, una semana que lo fui yo, eso sí me han cambiado los hábitos, pero lo que es la acción política del día a día no ha cambiado porque atiendo a los vecinos como los ha atendido durante todo este mandato en el que he sido alcalde de San Bartolomé, y eso es lo que me tranquiliza porque los vecinos saben que hemos estado siempre ahí. Bueno, lo que sí se ha sumado es esa colgada de carteles y todo este tipo de cosas, ¿no? Lo habitual que debemos hacer los partidos políticos en estos 12 días que tenemos por legislación en los que podemos poner esa cartelería, tener un poco más de presencia que no podemos tener anteriormente, pero no ha cambiado en la gestión diaria, en el trabajo diario, en las horas dedicadas, eso no ha cambiado, sino precisamente que el día 12 nos fuimos por la noche a pegar los carteles, además que las campañas me gustan mucho, llevamos varios días ensobrando, yo por la conciliación familiar me estoy llevando los sobres a casa para no perder el ritmo y muy bien, digo, nosotros no hemos cambiado en prácticamente nada de lo que hacíamos y eso creo que es parte o garantías del trabajo que podemos seguir haciendo por el municipio para la estabilidad que se ha demostrado durante los cuatro años. ¿Cuáles son las sensaciones, Isidro? Comentado más o menos, pero sé, como bien decías, porque así lo has anunciado todo este tiempo, que se han mantenido reuniones vecinales, pero imagino que habrá aún más, es lo que toca también en esta época. ¿Cuáles son las sensaciones? Las sensaciones son buenas por cuestiones básicas, como ya decía, porque hemos tenido presencia durante todo el tiempo que ha transcurrido la legislatura. Yo pongo un ejemplo, el otro día, pues yo soy habitual de ir a ver el San Martín de Fútbol, Nelson Sama, vengo mucho a ver el Inter cualquier domingo o sábado por la mañana, a ver un partido, y las sensaciones son buenas porque cuando aparecen ahora los miembros de la oposición o aquellos que quieren ser candidatos, está el rum-rum, y esto que hacen aquí ahora, si no han venido durante todo el año. Yo, que he estado presente, dedicado mucho tiempo a visitar un grupo de teatro el 3 de octubre del 2021, no estando en plena campaña, pues ahora cuando vienen o hay presencia, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es convocar a los vecinos y a las vecinas durante lo largo del tiempo, y ahora que vengas en seco, sin aparecer por ningún lado. Yo entiendo un partido nuevo, que no tenía un candidato, que no pueda tener ese contacto, pero partidos como Comisión Canaria, como el Partido Popular, que no han estado durante toda la legislatura, que aparezcan ahora, yo qué sé, poner un ejemplo, a ver el San Martón medio de fútbol, el sábado, que tuvo un magnífico resultado, y este que viene, espero que consiga el ansiado triunfo a la tercera división, o a ver el Sonsama, chirría un poco, y esas sensaciones te las transmiten, ¿no? O me tocaron la puerta y dejaron un papelito cuando no sé ni quiénes son, ni han estado por aquí, y te los mandan los vecinos, y dicen, mira esto, ¿qué quieren ahora? Esas sensaciones son buenas, o que te escriba la gente apoyándote. Ayer, que también fue mi cumpleaños, veía ahí la cantidad de mensajes que me enviaba la gente, y te decía, por cuatro años más, y esas cuestiones, y las sensaciones son buenas, pero no podemos perder el ritmo de trabajo que hemos tenido, ni lo vamos a perder después del 28 de mayo, porque estamos convencidos de que quien no gana el sueldo hasta las dos del mediodía, difícilmente por la tarde, se lo podrá ganar, y esas sensaciones son... Ya hay cosas que tampoco, efectivamente, que también comparto mucho contigo, y que no llevo demasiado bien. Este año, por ejemplo, Pablo lo sabe, recibí un mensaje de un candidato, X, al municipio de Teguise, que es donde resido, felicitándome por el día del padre. Es decir, yo, a diferencia de ti, hace 20 años que soy padre, 20 años nunca me habían felicitado, justo me he felicitado, gracias a tu pana. Eso se nota, no dices tú. No hacer, en la preparación de la campaña, nosotros planteábamos no hacer nada que no hayamos hecho. Es decir, no estamos haciendo estridencias, estamos haciendo el trabajo que se ha desarrollado, y eso es lo que pretendemos, porque sobre todo, lo que pedimos a la gente es que participe, y si le pedimos a la gente que participe en un proceso electoral, también nosotros tenemos que participar de toda la legislatura, no a última instancia. Yo tengo una anécdota en la que, en la semana del teatro, me voy a visitar los ensayos de los grupos de teatro, pero es que no lo hice ahora, sino lo hice siendo concejal, y parece una persona por ahí, muy influyente o muy conocida, dentro del mundo de la política, no vinculada al Partido Socialista, y me dijo, ¿qué haces aquí? Digo, pues, visitando a ver los ensayos, porque creo que no es solo venir a la obra y disfrutar de la obra, sino ver cómo se prepara, y yo creo que eso lo hemos hecho bien, tanto al alcalde como a los ocho concejales que tengo, que hemos estado pendientes toda la legislatura, y eso la gente lo agradece, porque nosotros, aparte de un candidato que soy yo, del Partido Socialista, y un alcalde, tengo ocho concejales y hemos tenido un equipo muy bien, a pesar de las peores épocas que ha podido vivir el San Marte Romés, ha sido con unidad y saliendo hacia adelante. Es que ayer lo comentábamos justo, los que están gobernando presentan el aval del gobierno, del trabajo hecho, y los que no han estado gobernando, tienen que basarse en promesas, en tratar de convencer a la gente. No solo en promesas, que es lo lógico, tú puedes promesas, compromiso, adquirir compromiso con quien considere, pero sí es verdad que lo que hemos entendido, porque los vecinos te llaman, es decir, el alcalde de San Marte Romés tiene un teléfono que lo tienen todos los vecinos, y los vecinos se generan esa confianza, y te mandan un mensaje, oye, que me están diciendo no sé qué partido político, que esto va, digo, no estén engañando a la gente, porque engañar a la gente al final te va a revertir en contra, y eso lo digo, decía al candidato del Partido Popular el otro día, le decía, no te parezca a la vieja política de David Rocío, que lleva 12 años en el Ayuntamiento de San Marte Romés, tú eres joven, vienes con otra actitud, no hagas la misma política, no engañen a la gente, porque al final engañar a la gente lo que conlleva es que cuando se demuestren que no, hablo del Centro de Salud de Playa Onda, yo cuando hablo del Centro de Salud de Playa Onda, me resulta curioso que los partidos que aspiran a ser, o estar dentro del plenario municipal, lleven propuestas en su programa electoral que ya están ejecutadas, pongo el ejemplo, ejecutada, o que tiene, pongo el ejemplo del Centro de Salud de Playa Onda, dos partidos de la oposición llevan, o tres creo que son, me han dicho, un Centro de Salud de Playa Onda, señores que hemos cedido el suelo, señores que tienen la memoria ambiental, señores que tenemos el anteproyecto, no propongan algo que sepa que está, hagan otras cuestiones que beneficien a la totalidad del municipio, y esas cuestiones lo que nos da a entender que el Partido Socialista lo ha hecho bien, porque hemos dado estabilidad, porque somos cercanos, porque damos transparencia, y una cosa muy clara, cuanta más información tenga un vecino, mucho mejor es, y de ahí que invito a todos los vecinos y a las vecinas que nos escuchen, que cuando les digan algo, no tengan ningún inconveniente en preguntarme, porque si algo tengo yo, es que les contestaré, con la verdad por delante, sobre todo, si se ha conseguido algo, por qué se ha conseguido, y si no se ha conseguido, por qué no hemos sido capaces de conseguirlo, y ya les digo, en una reunión vecinal en el islote, teníamos el problema de la fibra, y yo antes de empezar la reunión, les dije, oye, sé que no van a hablar de la fibra, si yo no supiese cuál es la realidad, o si supiese solucionarlo, o pudiese oírlo solucionado, no me he enfrentado a 60 personas, para que me digan lo mismo, hay que darle información a la gente. Actuar con transparencia, al final eso es credibilidad. Y que los vecinos tengan información, sea positiva o negativa, prefiero decir, esto no se puede, que un ya se verá. Alcalde, dentro de esas llamadas, ahora hablamos de cosas que se han hecho, que los datos están ahí, y son bastantes, pero entre esas llamadas de vecinos, esos encuentros vecinales, e incluso cuando paseas por la calle, se te acercan vecinos, ¿cuáles son las principales demandas, de cosas que quizás, oye, quedan por hacer en el municipio? Bueno, en todas las reuniones vecinales que hemos mantenido, de ahí hemos sacado parte de las propuestas que llevamos al programa electoral. Evidentemente, puedo hablar por localidades, evidentemente, las normativas europeas que dicen que el saneamiento en los municipios, o los núcleos poblacionales de más de 1.500 personas, deben estar, Huime, Montaña Blanca, tenemos que meternos con el saneamiento, el islote está reconocido, hemos hecho un trabajo muy arduo de que sea reconocido como zona blanca. En San Bartolomé, los planteamientos que hace son ya más de, San Bartolomé está bien dotada, y hablan más de acciones, de seguir trabajando los planes de soledad, anunciada con los mayores, actividades para mayores, actividades para jóvenes, seguir fomentando el trabajo en pro de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que están en riesgo de exclusión. Y en Playa Onda tenemos otro tipo de problemas, como puede ser Playa Onda se construyó de la manera que se construyó, la accesibilidad, tenemos grandes inversiones de hasta 4 millones de euros que se han ido ejecutando y se seguirán ejecutando, como la calle Quimida, Princesa Ico, Empezará Mástil y San Borondón, y eso es lo que nos transmiten. Y nos lo transmiten, y además lo sabemos, en Playa Onda hay una percepción de la falta de aparcamiento, pues como hay una percepción de la falta de aparcamiento, el parque urbano de Playa Onda, que está ejecutando, se tendrá que terminar ahora a finales de año, tiene 140 plazas de aparcamiento nuevas. La plaza de Santa Elena, que tenemos el proyecto, que también lo llevan en los programas electorales, los que aspiran a entrar en el plenario municipal, la plaza de Santa Elena tenemos el anteproyecto con 108 plazas de aparcamiento y con espacio para colectivo, eso es lo que planteamos. Bueno, yo que llevo ya más campañas electorales que ganas tengo, casi, por ahí, por ahí, más o menos, hay, parece mentira, pero a lo largo de los años hay pocas cosas que uno puede tachar, porque aquí hay promesas y proyectos de hace la tira de años y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, bueno, en toda la historia, desde hace igual 20 años, cuatro campañas, seguro, puedo tacharlo del Colegio El Quintero, el alcalde Alexis Tejera. Sí, lo puede tachar. Lo puede tachar usted, lo puede tachar, el Colegio El Quintero tiene todos los parabienes, tenemos la financiación y estamos a expensas de un informe de modificación de los precios para poder salar a cada licitación, pero por fin podremos decir... Es decir, ningún representante político, ningún andiato me va a decir y haremos el Colegio El Quintero, porque ya se está haciendo. Bueno, ya sería, ya sería, ya sería también Rizal el Rizo que también propusiesen el Colegio El Quintero. El Colegio El Quintero, o ya denominado Colegio Alcalde Alexis Tejera, viene desde el 2007, por eso estamos hablando de cuatro legislaturas, cuatro legislaturas en las que ER, QR y por fin, por primera vez en estas cuatro legislaturas tenemos la financiación, tenemos el proyecto todo actualizado y a expensas de sacarlo adelante. Esos son los planteamientos que digo, es decir, cuando algo no sale no es porque no quedamos. Yo pongo el ejemplo de si una obra no sale, como puede ser la del gimnasio de San Marte Romén, que digo públicamente, que se ha retrasado, no es porque el alcalde de San Marte Romén no quiere sacarla, es porque hay una empresa que ha licitado, que ha ganado y cuando la guerra de Ucrania aumenta los precios y la empresa dice, oye, que esto no va con la realidad actual de los precios, se ha modificado el proyecto y ya se está trabajando en ello, pero sí es verdad que hemos tenido la capacidad de sacar todo aquello que depende única y exclusivamente del ayuntamiento, lo hemos sacado adelante. Lo hemos sacado adelante con becas a los estudiantes de 1.500 euros, modificaciones de ordenanza que mejoren la calidad de vida de las personas, servicios sociales, las de los impuestos de construcción, las de los impuestos de tasa de instalación de placas solares. Hemos sido capaces, el único ayuntamiento de Lanzarote, y hay que decirlo, de poner sobre la mesa a 124 familias del municipio una subvención de vivienda que ya ha sido reembolsada para accesibilidad, para puesta de placas solares. Todo lo que depende de nosotros lo hemos hecho e invito a que aquellos vecinos que tengan dudas que las pregunten directamente al alcalde porque se las contestará. Y luego creo que hay dos aspectos alcalde que al menos así lo he percibido en este caso no solo el Partido Socialista yo creo que ningún partido lo ha discutido que es el caso hablando precisamente de mayores y de jóvenes por un lado el centro de respiro familiar que creo que pues está nada y menos de que ya entre en funcionamiento y por otro lado las ayudas a estudiantes que hemos mencionado tantísimas veces que San Bartolomé es ejemplo de ello. Sí, yo creo que hay cuestiones que no se deben dejar de lado es decir todo aquello como reitero que está en nuestra mano ha salido adelante nos comprometíamos Jaime lo puede usted borrar a subir las becas de 300 a 1000 euros No, no, eso lo tengo muy bien apuntado pero para te guise la hemos cambiado de 300 a 1000 euros y las vamos a seguir subiendo se los digo las vamos a seguir subiendo porque tenemos posibilidad económica para seguir subiendo y aquellos estudiantes y estudiantes del municipio van a seguir teniendo mejoras en las becas que se les da desde el Ayuntamiento de San Bartolomé hemos puesto por primera vez a 12 personas trabajando con jóvenes en los institutos en las calles en los centros cívicos para hacer un análisis real como hicimos con el plan de Soledad No Deseada que se hizo una población N1 se llamó a todos los mayores del municipio y de ahí hemos sacado que 561 mayores estén haciendo actividades de fisioterapia de psicología con terapeutas ocupacionales y eso es lo que seguiremos haciendo es decir seguiremos implementando todas aquellas medidas que aún no siendo competencias municipales buscaremos para hacerlo tanto es así que nos llevaron a una comisión de derechos sociales del gobierno de Canarias a aplicar nuestro proyecto de la Soledad No Deseada y todo eso va en la línea de la presentación que hicimos de la apertura oficial al presidente Ángel Víctor Torres y a la presidenta María Dolores Corujo o Loli Corujo del centro de respiro familiar que el presidente se quedó asombrado porque dice a todas las obras que voy veo el cartel que dice cofinanciado por nosotros hemos puesto en marcha a expensas de unos pequeños flecos el centro de respiro familiar con 700.000 euros de fondos propios que sacaremos a través del concierto social y nosotros demos claro hacia dónde nos focalizamos nuestras políticas que es la mejora de la calidad de vida de las personas y algo que voy más allá y sobre todo es que podemos asfaltar podemos hacer obra podemos gestionar pero lo que tenemos que atender es al vecino la farola que está al frente de la casa apagada la acera que está rota el árbol que está molestando porque se le ha metido para la casa la señal de tráfico que se ha caído en eso es lo que estamos en la gestión del día a día y el menudeo pero que es muy necesario para los vecinos otro día justamente el centro de respiro familiar y las políticas en relación a este sector de la población fueron alogiadas aquí mismo por el candidato de coalición canaria al cabildo en temas de derechos sociales por Marcia Acuña Marcia Acuña saca un artículo que me hace llegar me hacen llegar en el que pone como referencia el centro de respiro familiar de San Martín es que entonces algo se ha hecho bien algo se ha hecho bien y seguiremos haciéndolo bien ¿por qué? porque San Martín habla del centro de respiro familiar de la mano de Alexis Tejera lo ponemos lo finalizamos de la mano de Isidro Pérez pero es que he escuchado que Yaisa saca dinero del gobierno de Canarias para un centro de respiro familiar San Martín lo hace con fondos propios he escuchado que uno de los que acompañan la lista del cabildo como Marcia Acuña habla del centro de respiro familiar de San Martín como ejemplo algo estamos haciendo bien y yo como coalición canaria de San Martín que ayer en una radio estábamos en el debate dice que el gasto innecesario del centro de respiro familiar porque no atiendo a todas las personas pero es que resulta que hace nada no teníamos a 30 personas que pudiésemos atender y yo agradezco que se haga extensible al resto de ayuntamientos y nosotros seguiremos trabajando en aumentar el número de plazas sanitarias municipales eso hay que decir bueno pues estamos ya terminando díganos algún proyecto de legislatura de esos que bueno a la gente le gusta ver que tenga mucho bloque mucha altura muchos colores bueno yo ya digo nosotros yo he hablado siempre desde que soy alcalde de San Martín de dos planteamientos importantes la parte de la gestión que no es la del bloque no es la del alfalto no es la de hablo de esa parte de gestión que es la menos visible pero la que mejor mejora la calidad de vida de la gente y después en cuanto a infraestructura como bien dice el bloque las grandes dimensiones no es el por qué hacerla si se hace porque es necesario pero yo hablo para qué hacerlo yo hablo de la plaza de Santa Elena para qué hacemos la reforma de la plaza de Santa Elena pues porque necesitamos plazas de aparcamiento porque necesitamos espacios para los colectivos culturales asociativos porque yo defiendo que cuando los municipios cuanto más colectivizados son más avanzan y eso es lo que tenemos que hacer hacer las cosas para salir adelantaremos el centro de la juventud y la cultura en San Martomé cuando se finalice el centro el colegio alcalde Alexis Tejera Leme y después está la parte de la gestión seguiremos aumentando las becas de los estudiantes seguiremos trabajando en los mayores seguiremos trabajando en los jóvenes y sobre todo por algo porque hay mayores en sus casas que no pueden disfrutar de una obra nueva pero tenemos que dar las coberturas dentro de su casa porque hay jóvenes en sus casas que no practican fútbol baloncesto sino que practican son gamers o son otras actividades que están en auge hoy en día pues tendremos que darle una cobertura de un espacio donde desarrollar esas actividades en eso es lo que estamos no estamos en obras megalómanas ni mucho menos pero bueno si el San Martomé Sube Tercera a lo mejor habrá que ampliar aunque sea la taquilla para bueno pues pero mira hablando de San Martomé de Tercera o de Sonsama que se ha clasificado otra vez para jugar los play-offs para la liga Iberdrola hablando del San Martomé hablando del Inter de Playa Onda hoy en día San Martomé si usted va al campo se está haciendo una nueva sede social en Playa Onda se ha hecho una nueva sede social se está haciendo otra nueva sede social y tendremos que seguir aumentando nuestras instalaciones con un fin claro el para qué lo hacemos para que los niños las niñas los padres y las madres que vaya a desarrollar esa actividad la disfruten en las mejores garantías hemos reformado el terreno de lucha completamente de San Martomé tenemos que hacer esas cosas pero no con una finalidad de hacerlo para que digan mir lo que hicieron no no para que los que hacen uso y disfruten esas instalaciones estén en las mejores condiciones es claro en fin pues aquí lo dejamos no sé si nos vendrá a ver antes del día de las votaciones y si es así le recibiremos como siempre con mucho interés para escuchar sus propuestas muchas gracias muchas gracias yo espero estar aquí antes del día de las elecciones si usted lo estima y lo que sí le planteo a los vecinos y a las vecinas que acudan a las urnas a votar porque si queremos que San Martomé siga siendo un municipio estable próspero con capacidad de gestión no sólo de la obra sino de la gestión diaria arreglando automáticamente a través de la línea verde el desperfecto que se les ve ese es el Partido Socialista el que tiene capacidad y gestión de hacerlo porque lo ha demostrado durante estos últimos años y la calidad de vida de los vecinos y de las vecinas de San Martomé ha mejorado gracias al Partido Socialista y por eso espero que el apoyo y el agradecimiento que he tenido durante este tiempo y durante estos cuatro años que nos han dado los vecinos y las vecinas sigue siendo así después del 28 de mayo que acudan a votar y que acudan si puede ser a votar pues muchas gracias y mucha suerte como a todo el mundo bueno yo me ausento viene ahora tertulia política si no vuelvo después para la entrevista no te preocupes por mí estaré bien eso es lo que me dejas más tranquila a lo mejor vuelvo para la entrevista y a lo mejor no si no es así tampoco se preocupe nadie en casa que voy a estar bien que voy a estar bien de momento tertulia política de momento tertulia política con Paola Delgado no te preocupes no te preocupes no te preocupes